Mediante un video difundido en una página de Facebook donde la pobladora Jessica Martinús, quien es abogada en la ciudad de Bluefield, denunció problemas de propiedad. Martinús refiere que la propiedad es una herencia familiar a 11 personas. Asegura que en un cuarto y bodega que ella construyó, habitan personas ajenas a esa herencia, con las que presenta conflictos constantemente. Uno de mis hermanos me metió una gente también que tampoco conozco. Últimamente me están diciendo de que meten niñas. Hay un fulano que se llama Luis Ángelo Martinús Ortiz, de que viene y mete niñas ahí como de 13, 14, no sé cuántos años. Y es verdad, anoche me colmaron la paciencia, eso de las 1 y 50. Tuve que venir y decirles que se fueran, que ya estoy harta de ello. Me tenían la música a todo volumen, incluso están robando electricidad, no sé, tienen una conexión ahí, que más bien un día esto me va a causar un incendio. La conexión es aquella que está allá. Por ahí se mira una línea, se reventó la conexión, entonces se cruzaron al otro lado a ponerme el parlante de frente para seguir, no sé, ya varias veces me han dicho que a veces que yo ando de viaje es que se ponen a inhalar droga, meten a gente que ni conocen, las chavalas. Yo vivo aquí con mi hijo y mi hija, mi hijo de 19 años y mi hija de 15, acabo de cumplirlo. Yo no puedo seguir viviendo esta situación. Voy a desbaratar las construcciones. Hoy voy a desbaratar las construcciones y sacar a esta gente de aquí porque no quiero que sigan aquí. En definitiva, pues no me queda de otra más que destruir y que se vayan porque la verdad yo no tengo por qué permitir de que vengan a molestar mi paz, mi tranquilidad. Las construcciones las hice yo. Yo pagué por todo eso. Yo tengo recibo, factura y todo de todo lo que construí y necesito sacarlo. Entonces voy a contratar ahorita dos personas para que vengan a desbaratar todo y que se vayan. No puedo seguir yo viviendo esta situación. O sea, cualquiera puede llegar a tu casa y meterse y hacer lo que quiera. No es así. Las construcciones las hice yo. Yo tengo años de cuidar esta propiedad porque somos 11 herederos. Es muy cierto. Pero entre los 11 que somos, ninguna de las personas que me está molestando aquí son herederos. Ninguno. ¿Vos me querés venir a agredir a mí? ¿Vos me querés venir a agredir a mí, mamita? ¿Quién sopó? ¿Quién sopó? ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Hasta la huella. ¡Ay, pa! ¡Una de 11! ¡Una de 11! ¡La mierda las construí yo! ¡En la tierra! ¿Y los papeles? ¡Son mis construcciones! Ah, bueno, vaya juzgado entonces. ¡No, arreglamos la corte! ¿Vos tenés orden de captura, papito? Por su parte, el joven Marc Angelo Martinus salió a su defensa aduciendo que Jessica en el video difundido lo acusa de proxeneta y vendedor de sustancias ilícitas, por lo que ha entablado una demanda contra la señora, señalando que también ha sido víctima de agresiones físicas, las cuales supuestamente ocurrieron la madrugada del pasado 25 de diciembre mientras se encontraba recibiendo la Navidad con sus amigos. ¡No me quedes leyendo! ¿A quién vas a grabar vos? ¡A vos! ¡A vos te voy grabando! ¡A vos te estoy grabando, mamita! ¡Claro, igual a la puta animado! ¡Está en mi casa! ¡Está en mi casa! ¡A la rame, no, marco! ¡A la rame, chico, a puta! ¡No tengo nada! ¡Ya no es que sí me vas a tener grabada! ¡Todo es que sí me vas a tener grabada! ¿Por qué me volver a poner esta música? Mi problema con ella fue el 25 de diciembre a eso de las 12 y 45, donde ella me agredió en mi casa de habitación. Vivimos una propiedad con, digamos, problemas de litigio, de heredero. Yo estaba en la parte de un tío mío. Ella llegó, yo tenía a mi invitado, mi amigo, la novia de él, celebrando el 24 de diciembre. Ella llegó a agredirme, a correrlo a todo. A mí me agredió, me golpeó en la boca, me golpeó en las manos. Ella tiene un proceso legal, yo ya la denuncié. La denuncié por violencia y amenaza de muerte, porque de hecho me amenazó también. Ella publicó hace poco de que yo estoy prostituyendo niña en la casa, de que yo llevo mujeres para prostituirlas, que vendo marihuana, que vendo droga. Todos los que me conocen en Bluefield saben quién soy yo. Yo trabajo, soy electrónico. En mi trabajo, pues, soy lo más responsable posible. Ella me está difamando. Yo voy a entablar otra demanda, lo que es ciberdelito. Puedo decir que eso cae como ciberdelito, porque me está difamando demasiado. Me está difamando a las personas. A mi amigo, ahorita que fui a la casa a sacar una mochila que se le quedó, ella salió con el teléfono a grabarme diciendo que yo soy un violador, que ando con una niña y que la estoy prostituyendo a todas. Donde yo tengo la cédula de ella, que consta de que son mayores de edad. Y aún así, ella está difamándome junto con la suya en Sánchez. Y lo dejo aquí claro. Ustedes como periodistas, ustedes como comunicadores, deben tener bien en claro qué es lo que publican. Investiguen antes de estar publicando cosas. Por favor, más en denuncia. Aquí ya tenemos un problema legal. Esto ya está en las autoridades. A las autoridades ya se les constató la edad de la muchacha y todo. El problema es esta mujer que me está difamando y yo voy a seguir legalmente contra ella. Y la subí en Sánchez y sigue con esto, porque ella bien conoce a la Jessica quien es. Y si ella sigue con eso, ella también va a salir demandada. Esto te está afectando a vos como persona y como profesional. Exactamente, ya me afectó. Ahora me quiere volver a afectar porque voy saliendo de la casa y me viene grabando otro video. Yo puedo contar que las personas son mayores de edad, todo. Yo no voy a caminar con una menor de edad. Con Jessica tengo problemas hace varios años. Desde que mi tío me dijo que estuviera en su casa para hacer presencia de la propiedad, porque como son varios herederos, él me dijo quédate ahí porque yo estoy haciendo otras cosas, quédate ahí como para que no se coja mi casa.